Por algo están siendo parroquial, ¿no? ¡Diana! 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 Lo más contento que me pone es que inteligentes fueron los jugadores tácticamente. Sabemos que tenían a Mercier, a Ortigosa, a Piatti que juegan muy bien, le neutralizamos a Bufarini, le neutralizamos ese partido, ya habíamos jugado la vez pasada, ellos lo hicieron un gran partido, bueno, pero hoy creo que la Copa para nosotros es muy importante. Estaba el equipo muy mentalizado y creo que le ganamos ahí en la mitad de la cancha muy bien. Creo que vamos creciendo, vamos creciendo como grupo, como equipo. Sí que estamos esperando a Teo que pueda jugar, para nosotros tiene experiencia, es un goleador, pero estamos muy contentos con el grupo, creo que dimos una demostración de carácter en una cancha tan difícil, si no me equivoco creo que River del 2004 que no puede ganar acá. Así que mirá, estamos muy contentos con toda la gente, quedan 90 minutos para jugar todavía, pero para nosotros es un gran resultado. Estábamos hablando con Teo que demuestra que tenemos un equipo competitivo, que todos están dispuestos a sacrificarse, a hacer un esfuerzo por el grupo, por el club, y estamos muy contentos, así que solo necesita jugar él, nada más. La verdad que es un partido duro, complicado, creo que tuvimos la altura, no lo dejamos jugar, el primer tiempo hicimos un gran partido, segundo, por ahí nos faltó un poco el manejo, pero en general es muy partido. ¿Cómo fue la jugada del gol? Voy a buscar el centro de Johnny, y bueno, tengo un rebote ahí, le pego y entra, así que bueno, contentos. La verdad que con mucha alegría, como marcaste hace mucho, no jugamos una copa, y bueno, hoy conseguimos un paso importante, pero todavía faltan 90 minutos, hay que seguir de esta manera. ¿Qué le falta al equipo? No, tranquilo, hay que seguir mejorando, estamos creciendo creo que partido a partido, pero todavía falta en la semana, vamos a ir trabajando y mejorar algunos aspectos. ¿La incorporación de Teo? Creo que en la semana ya va a estar con nosotros, así que ojalá, necesitamos un gran jugador y va a aportar mucho al equipo. La verdad que hicimos un primer tiempo muy bueno, y bueno, eso es lo que tenemos que remarcar y la intensidad que tuvimos también. No hay que esperar, ahora vamos a empezar el domingo, lo que viene, el campeonato, y después cuando veremos la revancha, qué pasa. ¡Gracias!